Adiós amor Con la marimba Uzzula, municipal de San Pedro Uzzula La emblemática, la icónica, la marimba insigne En lengua indígena Uzzula significa Valle de Paros Está bailando Doña Blanca con Virgilio Arrasola Doña Blanca es increíble, camina con el andador, pero baila sin él Miguel Ángel, la ex pareja de baile de Carlita Amilcar y Sonia, los reyes del baile 2018 A ver si revalidan el título O hay otra pareja de este año Está bailando también Marta con Christopher Israel Savillon con Gualdina Lisseto La de los 20 nietos Seis hijos y una viñeta llamada Alejandra Camilcar es vendedor de franelas en las calles de San Pedro Uzzula Y también es percusionista Amilcar Wario El Pirulino que ya se retiró, tiene 12 nietos en Canadá. El Pirulino que ya se retiró, tiene 12 nietos en Canadá.